Vamos a hacer ejercicios de doblaje. Dos personas, sin saber de qué va la escena, saldrán aquí en medio y tendrán que intentar, por todos los medios, clavar las labiales y reproducir lo que está pasando en la escena. ¡Qué joder! ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Te quiero besar! Vale, yo voy a ir y te voy a besar. ¡Pero voy! ¡Que voy! ¡Y te como los morros! Oye, yo no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. He de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Porque no soy rubia natural. Tendremos que esperar y ya se verá. Yo siempre te voy a querer. Yo también te querré siempre. Fíjate qué vista. Las he visto mejores. ¡Es horrible! ¡Quiero salir! No, te vas a quedar aquí hasta que yo te mande. ¡Tú no mandas! ¡Ah! 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 Va, al final. ¡Flatio, Diego! Concluye. Muy bien. Así me gusta, aquí te cita. Vale, venga. Siguiente. Debí tuir que los Jedi intentarían hacerse con el poder. Anakin, el canciller Palpatine es el mal. Desde mi punto de vista, los Jedi son el mal. Ya estás perdido. Este es tu final, mi maestro. ¡Se acabó, Anakin! ¡Ah! 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 ¡Luchar, luchar! ¡Luchar con poderes! ¡Dale un final! ¡Dale un final! ¡Muérete, joder! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Sí! Dile algo, Nia. De final. Ha ganado. ¡Mmm! ¡Te he matado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! ¡ later thanh eak dua! ¡Si no! ¡Ya!